Esta inauguración, este encuentro, este punto, en cuanto a un espacio verde, una plaza en definitiva, es un lugar de encuentro de la comunidad. Y que este lugar de encuentro tenga el nombre, tenga las fotos, tenga la historia de los dos héroes de Malvinas, de Campo Grande, creo que le da un valor inmenso. Porque aparte los homenajes que se los envío. Y hoy que Campo Grande haya generado este lugar de encuentro, este espacio verde, esta plaza, a los dos veteranos que están vivos, me parece que es un enorme reconocimiento. Y esto también nos tiene que llevar a que nunca hay que abandonar la lucha de Malvinas. Nunca hay que abandonar, no solamente el intentar recuperarlo por las vías pacíficas, a las islas, sino también el hecho de que no olvidarnos de quienes están en el mar, de quienes quedaron allá en las islas, quienes habiendo vuelto, bueno, volvieron lisiados, o quienes volvieron, después no pudieron soportar indiferencia de los argentinos y terminaron suicidándose, bueno, a todos ellos un homenaje en estos meses.